Uno de los principales problemas a los que se enfrentará la próxima administración es el de la recaudación fiscal. Si bien es cierto, mucho de este proyecto que se quiere implementar en el próximo sexenio tiene que ver con la repartición de los recursos. También tiene que ver, y mucho, con el tema de los impuestos que bien sabemos no son pagados por la mayoría de los mexicanos. Recuerdo ese esfuerzo de querer meter a los informales en un régimen que les permitiera, entre otras cosas, estar, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y con derecho al Infonavit. También la propuesta de un candidato de considerar un trabajo de planta a las trabajadoras domésticas. Y es que de ello se derivaría un pago de impuesto y así lograr dar forma a un oficio remunerado por demanda y no por una oferta misma. De cualquier manera, parte del secreto, y no ha sido claro, es la manera en la que la Federación hará que esto suceda para que los demás proyectos de crecimiento sean tangibles, sean un hecho. Esperaremos los famosos 100 días donde cada presidente busca anclar algunas de sus propuestas de campaña. Y entiendo también que en los tiempos actuales hablar de recaudación de impuestos no es una medida del todo asertiva o de buena recepción. Pero alguien sí tiene que comenzar a advertir que en México muchos, muchísimos no pagan y otros evaden. El presidente electo puede dar el calificativo que quiera, pero es una realidad que también será un camino sinuoso en esta, la llamada construcción de lo que prometió en esa campaña. La seguridad, el comercio, la educación. Vamos, los servicios de salud, de vivienda, todo tiene que ver con impuestos. Y aunque sí existe corrupción en este sentido, también, como le digo, es costumbre. Ya que empezamos a tener como deporte nacional este, el evadir impuesto. ¿O a poco no estamos con la cultura de buscar al contador qué hace que se pague de a poco o de a menos? También hay que decir que el sistema tributario ha sido lapidante para los sectores desde las tasas que imponen a ciertos rubros hasta las propias nuevas formas de declaración, que incluso han derivado en acciones de auditorías y revisiones por el simple hecho del sospechosismo. Y si reclama, peor. El sistema hacendario es autoritario y recaudatorio. Y no, no actúa parejo. Si bien al frente de la Hacienda Federal estará un académico reconocido e ilustre, este tendrá que hacer una reingeniería para hacer que opere en beneficio de todo un sexenio. ¿Y usted ya está listo para pagar el impuesto que le corresponde para hacer que las cosas cambien? ¿O sigue creyendo que es un tema de solo gobierno? Le recuerdo, las campañas ya terminaron y la elección ya dio ganadores. Le espero con otro café cargado. Le hicieron de asesor de la 2000년만 en no crema. Y ya está listo para pagar el bullying $2000.